qué tal jóvenes cómo están en esta lección vamos a analizar un sensor muy importante en el sistema de inyección electrónica de los vehículos que es el sensor de oxígeno o sensor lambda para lo cual vamos a necesitar el instrumento multímetro digital el sensor propiamente dicho y un pequeño diagrama que lo he hecho a mano para que nos ayude a reforzar el entendimiento de este sensor y las conexiones para comenzar primero tenemos que saber de cuántos cables es nuestro sensor de oxígeno para ello simplemente miramos el conector nos indica que existen cuatro cables existen dos cables negros un cable azul y un cable blanco entonces por regla general los dos cables que son iguales en este caso negro negro vendrían a ser parte de la alimentación del calefactor interno del sensor ya sabemos que este tipo de sensores de circonio llevan interna internamente un mar una resistencia calefactora para poder llevar pues la temperatura de nuestro sensor a un valor mayor a 300 grados centígrados y que trabaje de una manera más rápida y no esperar tanto tiempo a que los gases de escape de la combustión calienten toda la salida del exhausto el múltiple de escape bien en algunos vehículos los cables correspondientes al calefactor son de color blanco en este caso como es un Ford corresponden a dos cables negros entonces esta es la referencia que ustedes van a tomar si ven dos blancos o ven dos negros corresponden a la alimentación de la resistencia calefactora entonces vamos a realizar una prueba estática ya que no vamos a conectar el sensor al vehículo simplemente vamos a medir la resistencia de el calefactor interno de nuestro sensor muchas veces sucede que el escáner nos indica una falla de este sensor correspondiente al calefactor entonces lo que tenemos que hacer es no sacar el sensor simplemente verificar el cable desconectar el sensor y hacer las mediciones correspondientes que vamos a realizar o vamos a aprender a hacer el día de hoy muy bien entonces como ya hemos identificado negro negro que corresponden a la resistencia calefactora lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro en modo ohmios listo ya está en modo ohmios y generalmente el valor de la resistencia calefactora es de unos pocos ohmios puede ser 10 ohmios 15 ohmios 5 ohmios dependiendo de la marca modelo del vehículo vamos a verificar entonces ya estamos haciendo la medición a ver entre los cables negro y negro vean por favor el ohmímetro ya estoy conectando espero que se vea bien muchachos es un poco difícil no se preocupen para estos trabajos hay que tener mucha paciencia ahí está nuestra medición ahí está 2.5 2.4 vamos a tomar vamos a tomar el valor de 2.4 ohmios miren 2.4 ohmios perfecto entonces esta es la resistencia del calefactor interno si nosotros tomamos una calculadora y dividimos 12 voltios entre este valor de resistencia que vamos a hallar muy bien vamos a hallar la corriente que consume esta resistencia entonces sería y igual v o voltaje sobre resistencia voltaje 12 voltios resistencia 2.4 nos daría 5 amperios pero en realidad este sensor no creo que funcione con 5 amperios de manera continua mucho ojo con este término porque se puede quemar entonces lo que podemos definir es que se alimenta al sensor al calefactor del sensor con 5 amperios pero con una señal que se llama pwm esto ya lo hemos estudiado en la teoría por lo tanto la señal pwm va a modificar el factor de trabajo o el duty cycle para tener un calentamiento variable verdad un calentamiento digamos en un porcentaje que va desde el 0% al 100% un duty del 50% va a proporcionar la mitad de la potencia promedio medio aplicada al sensor un duty del 100% va aplicar el 100% de la potencia esto ya lo hemos estudiado en la pizarra y aquí en el taller estamos analizando de qué manera podemos medir el calefactor interno vamos a ayudarnos con el diagrama no sin antes observar los demás cables miren hay otros cables más que son el color azul y color blanco obviamente uno de ellos va a ser tierra y el otro va a ser la señal en la práctica si no recuerdo mal el cable blanco corresponde a la tierra de la computadora y el azul correspondería a la señal que va a ser medida por la misma eco para los jóvenes pero ojo esto puede variar esto puede variar esto es fácil reconocer porque si ustedes toman la punta lógica en cualquiera de estos cables van a poder verificar correctamente que potencial tiene cada línea ahora vamos a pasar al diagrama he hecho un pequeño diagrama a mano alzada para poder entender cómo se conecta este sensor inclusive aquí puse la fórmula miren vamos a terminar con la fórmula la fórmula dice que para hallar la corriente del calefactor de nuestro sensor necesitamos el voltaje que es 12 voltios y la resistencia que nos dio 2.4 ohmios por lo tanto el resultado es 5 amperios de consumo de la resistencia calefactora vamos a revisar el diagrama esto nos va a ayudar a entender el funcionamiento de nuestro sensor aquí tenemos el símbolo este es el símbolo internacional del sensor de oxígeno donde se muestran 4 cables observen 1 2 3 4 estas dos conexiones corresponden al elemento calefactor miren esta es este es el símbolo de la resistencia calefactora cuyos cables ya hemos identificado que son color negro y color negro donde hemos hecho la medición de la resistencia luego los otros cables corresponden uno a la salida de señal y el otro es el GND no coloco los colores porque puede existir alguna variación que ustedes pueden diagnosticar y comprobar de manera eficiente con la punta lógica así que no se preocupen por ello ya que va a ser muy fácil realizar la identificación de los demás cables como trabaja este tipo de sonda de oxígeno ya también hemos hablado en la pizarra que en este caso particular uno de los cables para el calefactor ojo para el calefactor viene de un relay que puede ser el relay F luego de un fusible y como conexión principal la batería que es 12 voltios en algunos casos puede variar ya saben como hemos hablado también en la teoría este relay puede ser el relay shutdown, el relay principal, etc. lo que nos interesa es que al abrir contacto ON una de las terminales del sensor tiene que tener ¿cuánto? 12 voltios el otro cable que corresponde al calefactor se debe conectar a tierra ¿verdad? en algunos modelos que ya hemos visto esta línea está conectada a tierra entonces cuando abrimos contacto el calefactor va a estar energizado permanentemente pero en este caso no, miren en este caso la otra línea va mediante un transistor a tierra ¿qué significa esto? que quien da la conexión de tierra para la otra línea del sensor es, muy bien, el microcontrolador cuando éste emite un pulso de activación mediante la resistencia al transistor ya hemos estudiado cómo funciona el transistor de activación vamos a apagar nuestro multímetro para que no se nos gaste la pila continuamos por lo tanto el microcontrolador es el encargado de encender a nuestra resistencia calefactora muchachos por lo tanto ¿qué pulso envía el microcontrolador? muy bien, envía señal PWM PWM que ya hemos estudiado muy bien ahora las dos líneas correspondientes a la señal ya sabemos que una línea va a tierra y la otra ingresa a la ECU para que en todo el proceso de medición el sistema sepa cuál es el valor del sensor de oxígeno muy bien jóvenes entonces creo que hemos entendido de qué manera podemos comprobar la resistencia calefactora ya sabemos cuál es la corriente aproximada usando la fórmula correspondiente a la corriente ya sabemos de qué manera se activa la resistencia calefactora en un lado recibe positivo mediante un fusible y un relay y por el otro lado el negativo está siendo controlado por el microcontrolador a través del transistor ya saben que este transistor puede ser un transistor IGBT puede ser un transistor MOSFET o como en este caso yo he dibujado el símbolo de un transistor bipolar así que no se vayan a confundir si encuentran otro tipo de símbolo en los diagramas automotrices ya jóvenes esta es ya saben la línea tierra del sistema o de chasis ya saben que cualquier consulta van a poder poner en la sección preguntas del curso correspondiente y le vamos a absorber dicha consulta a la brevedad entonces jóvenes les deseamos los mejores éxitos y continuamos con la siguiente lección